Hola, queridos estudiantes, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a la cuarta obra de esta clase, número 4 de 238. Y antes de hablar de la carta, quiero que piensen en escribir una carta, en el hecho de escribir una carta. Vamos a decir que eres astronauta, que estás ahí lejos en el espacio sideral y descubres algo muy importante y tienes que escribirle una carta al presidente para pedir más dinero, para describir lo que has encontrado y también para justificar algo malo que has hecho. Pero todavía mantener tu propio, mantener el respeto para no pedir disculpas porque no has hecho nada malo, eres demasiado orgulloso. Escribir una carta así sería difícil, me imagino. Ok, Hernán Cortés. Ustedes probablemente reconocen el nombre de la historia. Y por lo general, muchas personas no lo considerarían un autor, mucho menos autor reconocido en una clase de literatura. Porque la literatura no era el juego, no era el departamento de él. Él era conquistador, un conquistador ambicioso. Él estaba en Cuba, nació en España, fue a Cuba, joven, joven todavía. Y el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, iba a mandarlo a, perdón, iba a mandarlo a México para ver qué hay por ahí. Y Hernán Cortés empezó a ponerse un poco orgulloso, podemos decir, y empezó a hablar de proclamar las tierras en nombre del reino de España y que él iba a tener esta gloria. Y Diego Velázquez, a él no le gustó, él quería la gloria, me imagino. Y él dijo, no, 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 Cortés no vas a ir, no vas a dirigir este viaje. Pero Cortés juntó su grupo de navegantes y ellos fueron por la noche, se escaparon de Cuba, se fueron de Cuba por la noche y fueron a México. Fundaron una ciudad en la costa en junio de 1519 y su primera carta, la primera carta de Cortés al rey para describir lo que había encontrado, él mandó el próximo mes, el próximo mes, en julio de 1519. Ok, el año que siguió esa carta era un, cambió el mundo, completamente cambió el mundo. Él empezó a explorar México un poco más. Él encontró a Tlaxcala y la gente ahí, los enemigos del pueblo mexica, de los aztecas, de los aztecas. Y viajó al interior, a Tenochtitlán y encontró la gran, el, no, no ciudad, no, imperio, el imperio de Tenochtitlán, la ciudad, imperio. Algo súper impresionante. Encontró a Moctezuma ahí, Moctezuma II. Y Moctezuma lo recibió como un invitado, lo trató bien. Y se llevaron bien, según las historias. Pero después de un tiempo, Cortés lo tomó como prisionero. Empezó a cambiar las cosas en la ciudad. Él empezó, él y su gente empezó a cambiar los símbolos religiosos del pueblo con los símbolos de la cristiandad. Empezó la cristianización de Tenochtitlán. ¿Qué más le puedo decir? Cortés estaba ahí empezando a hacer esos cambios. Cuando recibió noticias, se enteró que en la ciudad costeña que él había fundado, que venía Diego Velázquez, que vino para atacar. Oh, little side note. Algo que hizo Cortés. Cuando él llegó a México, lo que he leído, lo que he entendido, es que él prendió fuego a los barcos, a los botes y barcos. Y todo eso, para que sus hombres no pudieran regresar a Cuba. You know, that's a way to keep your guys loyal, is force them to be loyal. You can't go anywhere else, so you might as well come with me. Probably not popular with some of them, but oops, sorry, going into English. Bueno, entonces vino Diego Velázquez para atacar la ciudad que fundó Cortés. Y Cortés salió de Tenochtitlán, dejó la ciudad. Y según algunas historias, había fiesta en Tenochtitlán, celebración tradicional. Pero los españoles pensaban que estaban preparándose para la guerra. Y empezó a tener miedo. Y los españoles empezaron a matar a la gente de Tenochtitlán. Y todo eruptó en caos. Chaos. Chaos. Y las cosas iban mal. Muy mal. Regresó Cortés. Había esa confusión. La gente de Tenochtitlán mató a Moctezuma. No hablamos ni siquiera de los sacrificios humanos y la reacción de Cortés. Pero lo encontrarás en la carta. Bueno, todo eso es caos. Vamos a ir a la carta ahora. Porque la carta tiene dos cosas grandes. La primera cosa es que él habla mucho de cristianización. Que está tratando de enseñar el evangelio, el catolicismo, la cristiandad, a la gente de Tenochtitlán. También habla mucho de la ciudad. Da muchas descripciones. Entonces, para nosotros es un gran documento histórico. Por favor, no lo lean como si fuera una novela. No tiene, no tienes a rising action, climax, falling action, all the stuff that you've done in your literature classes. It's a letter to a king. He's definitely trying to, I don't want to say kiss up to the king because he's got, he's too proud for that. But he's certainly trying to be gentlemanly and ask the king for what he needs and to try to boost up, make himself credible to the king. And so, keep that in mind as you're reading this. I think that's about the whole introduction that we need. Que es una carta, es la segunda de cinco cartas que escribió Hernán Cortés. La escribió en 1520. Es literatura epistolar, epistolar, like an epistle, a letter. And I think that's it. It's siglo dieciséis. I think I already mentioned that. Es literatura de la conquista española. De la conquista española. I think that's about it. So, the two big themes. I'm going to read it. There will be a quiz later. Those that are my students watching this. Y sí, yeah, eso es todo. Gracias por escuchar. Espero que hayan aprendido algo y que estén ahora preparados para leer la segunda carta de relación por Hernán Cortés. Chao.